Vamos a Trujillo, allí una joven universitaria fue asaltada en la puerta de su casa, ubicada en la organización La Rinconada. Mire usted estas imágenes, el delincuente bajó de un auto oscuro y caminó directamente hacia ella, que estaba distraída conversando por teléfono. Ya con el aparato en su poder, el ladrón corre hacia su vehículo y tras él, la joven, quien trató de capturarlo, pero en lugar de eso fue arrastrada varios metros. Según la madre de la víctima, logró reconocer al delincuente y tras denunciar el hecho, la comisaría, la policía, le habría señalado que no podían capturarlo hasta el término de las investigaciones. ¿Qué tal respuesta? Vamos a escuchar. Dicen que el sujeto tiene un montón de denuncias y con el mismo carro. O sea, el sujeto sale a delinquir en el carro y no hace nada. Tiene un montón de sucedentes. Tiene por tenencia de arma, tiene por asalto a mano armada, tiene por robo, ha estado por herido de bala, en estado de ebriedad con el carro. Imagínense el prontuario que tiene ya este sujeto y no lo pudieron detener.